Ahí está grabando. ¿Ya escampó, don Juan? Ya escampó, Dios quiera que ya escampe, a ver si puedo hacer alguna cosita. ¿Y hay trabajito? A ver si hay trabajito para llevar algo para la casa. ¿Y su merced cuánto cobra? Para una lustradita hay de 3 mil, de 2 mil pesitos en adelante. Recuérdeme un dicho bogotano, el que más le guste, por favor. Pero así como cual le digo yo, casi de chiste, ¿no? No, no, chiste no, un dicho que sea de sabios, o sea, por ejemplo, cuando el río suena, piedra lleva. Ah, sí, señor. Si hay un dicho acá, Bogotá, que cuando el río suena, piedra lleva. ¿Qué quiere decir eso? Para que es alerte uno, tal vez, creo yo. ¿Y qué opina de, acá estamos en la alcaldía, acá estamos en la alcaldía, ¿qué opina de esta vaina de acá y del gobierno? No, pues así, por ejemplo, digamos, opiniones, pues yo no puedo colocar opiniones, porque yo como casi no, soy como mal, poco estudiado. Usted no, el estudio no importa, don Juan, lo que importa es lo que hay acá. Como yo le digo a todo el mundo, mire, yo soy, yo he estudiado, pero yo no, yo valgo un culo a su lado, es porque usted sí ha sufrido, sí ha trabajado y sigue trabajando. ¿Se mantiene la familia? Sí, señor, me toca, yo habito abajo en un barrio que se llama Galán y allá habito con una hija y dos nietos, me toca colaborarles para la comida y el arriendo. De nada, don Juan. Bueno, Juan, muy amable, mi Dios lo bendiga, ¿no? Bueno, muchas gracias. A usted. A usted.